Hola, soy Gulmaran y esto es Empire Total War con la república holandesa La república neerlandesa o bueno, buscaos el gentilicio que queráis Pero es que la verdad es que decir holandés resulta más cómodo Bueno, pues estamos de nuevo en esta campaña cooperativa con todos vosotros en la toma de decisiones Vosotros me metéis en mierdas, en veringenales y yo me los cobo y los hago No te he dicho que te pires de mi país, perra Bueno, pues nada, la cordura ha ganado esta vez y todos me habéis dicho que no, que me mantenga Bueno, hemos llegado, hemos propuesto que nos mantengamos tranquilitos y acabando con la amenaza pirata del Caribe Y eso es lo que se va a hacer, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer Vamos a terminar ya con la capital antigua y habremos conseguido dos provincias más en esta zona, dos ciudades más Y en claves que quedarían por ahí, bueno, pues a ver, aparte de todo el pedazo continente que tiene unos españoles Que es jodidamente B, pues tendríamos más cosillas por ahí Montañeta, bueno, nada a lo que le meteron le mano Lo que pasa es que le estaba echando un ojo al Caribe porque no recordaba como era el Caribe en esta zona Y veo que Santo Domingo, me hace mucha gracia, es entero español, donde estará la mitad La española no tiene ciudad ninguna Bueno, ahí está La Habana Yo creo que esta es una zona fácilmente conquistable, si se tiene una flota un poco así que tal Y bueno, y luego está, aparte del tema de los piratas, estaría el tema de la India, ¿vale? El tema de la India, el tema de la India, como lo... hostia, Francia también tiene una posesión aquí Y Portugal otra, hostia, la India va a ser un campo de batalla europeo Y eso lo estoy viendo yo Bueno, entonces, yo lo que estoy viendo ahora mismo, porque yo pensé que esto era otra nación India Yo lo que estoy viendo ahora mismo es que me puedo conquistar Misuri Misuri siempre fue mi nación favorita donde empezar, porque tiene oro, tiene gemas Tiene todo, tiene todo Misuri es como, venga, conquístame que esto es la polla Entonces, vamos a contratarnos unos cipayos, nunca me han gustado los cipayos Pero son mejores que la milicia Cuerpo a cuerpo tiene una mierda, tiene mejor de disparo Tiene más defensa en cuerpo a cuerpo, tengo un poquito más de moral Voy a coger los cipayos Tenemos una flota aquí Tenemos esto, bueno, pues nada, vamos a esperar a hacer el dinero Vamos a recrutar, vale, esto está comerciando Son barcos un poco tocados Igual no estaría de más Volvernos a casa a repararlos y eso Pero bueno, de momento necesito pasta Después Aquí tengo ya De comercio, tengo este fluid Bueno, pues este fluid Lo voy a enviar A África A conseguir, como digo yo En los Total War, desde que pusieron Los de los Puntos comerciales Yo siempre, siempre, siempre Nada más a empezar la partida Cogía y enviaba un barco A colocarme allí y bloquear la entrada De cualquier Otra nación, vale En el Shogun lo mismo Y en el RON nos quitaron, ¿no? Pues me gustaba el tema de estos puntos comerciales Porque bueno, es una manera de representarlo Para este tipo de juegos que queda bastante bien Por cierto, los piqueros Son muy caros, no sirven para nada Fuera piqueros No los necesito, ¿vale? Vale, hemos enviado un fluid Llegará, pues imagino que en el próximo turno Entonces yo cogeré y lo meteré aquí Y me pillaré ya un punto Luego iré pues metiendo y metiendo Y metiendo cada vez más Barcos Hasta llegar a un punto que haya un montón Fluid, 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 fluid Esto lo habéis votado todos Lo hemos votado entre todos Hacer muchos barcos comerciales Que es donde está el money, ¿vale? Donde está el dinerillo Luego Hemos conquistado esto hace nada Pero yo creo que con estos hombres Creo que ya Una vez repare esto Puedo enviarlos en el turno siguiente A conquistar Antigua Pues nada Dicho esto Control S Y pasamos de turno A ver qué es lo que pasa Porque la IA también juega Y la IA también puede decidir No solo nosotros Diplomacia Prusia nos ofrece una alianza militar Y nos va a pagar dinero Aceptamos Su decisión Buen señor Es una decisión sensible El trato nos traerá Grandes beneficios a todos Pues venga, aceptamos Bien Prusia Un aliado bastante guay Pero también nos va a meter En mucha mierda Así que Yo recuerdo una vez Que jugué con Prusia Hace años ya Que de repente Hubo una guerra de sucesión Sin venir a cuento En serio Super random Como se suele decir aquí Los juegos RNG O sea Random Number Generator Generación de número aleatorio Bueno, super random Porque es que Quien quería entrar En unión personal conmigo Hablando en términos De Europa Universalis O es decir Quien Estaba peleando Por hacer una Unión De nuestras dinastías De nuestros países En esta guerra de sucesión Era Holanda Pero si es una puta república ¿Cómo ¿Cómo puede ser eso? Bueno Pues así es Acabamos de descubrir La metralla Muy bien Y acaban de romper la alianza Austria Y Polonia Y Lituania Muy bien también Polonia y Lituania Mola Hemos Hemos Hecho tropas Hemos ganado Cuatro de pasta Ganaremos más El turno que viene Y esto nada Es un evento Del Capitán Kidd Que es un Pirata Detesto a los piratas Así que paso De hablar de ellos Sí Sé que los británicos Son considerados piratas Pero De necia Tengo buenas relaciones Con ellos Pero claro Seguramente Porque son una república Como yo ¿Vale? Por cierto No he visto como es El Statholten Además es William También es Como yo O sea He empezado yo Le gustan los uniformes Muy como yo Y esto no sé qué es Que supongo que es Que es Eh Su comportamiento Es aburrido O sea Y ese avergonzado Ese es igual que yo Joder Es políticamente incorrecto Igual que yo Perfecto Mejor no podía ser Ah Algo que Eh Suelo hacer es Cambiarlo Esto Esto no Esto está en la oposición Claro Pero esto Hay elecciones Entonces esto no me vale Publicidad de gobierno Está creciendo Y el comercio O sea Estamos sacando especias Eh Té de la India Y de América Estamos sacando azúcar Y tenemos Una ruta bloqueada Marítimamente Bueno Esto es lo que hay A ver ¿Cómo puedo hacer? Me la juego ¿Vale? Vamos a quitarle Los impuestos A esta región Pasamos de Total Que no os puede reportar Nada Vamos a Aumentar El El nivel Del Del fuerte este Y creo que Con este ejército Voy a intentar conquistar Lo otro Que Hay muchas tropas Me vuelvo ¿Vale? Por cierto El holandés no me parece Un idioma bonito Mira hay aquí una flota Vale Yo necesito Voy directo A blocarle el puerto Vale Ahora que está el puerto bloqueado Tengo que desembarcar tropas Esto va a tener Hostia Es un gobierno militar Va a tener bastantes tropas Bueno Veremos 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 A ver Voy a reclutarme uno Por si acaso Esto de momento No voy a hacer nada Esto de momento Tampoco No voy a gastarme dinero Ahí en infraestructura Ni nada por el estilo Voy a volverme a la India Y en la India No falta nada Para Ah que guay Ya hay una compañía De estas De la empresa Esta A ver Vamos aquí A reclutar Ah Puedo evolucionar Esta a 2500 Es muy caro Un turno Esto Esto cuánto Tarda Venga Vamos a cogerlo También Vale Y aquí No puedo reclutar Nada Si si puedo Pues nada Sigamos haciendo Flits Y reclutar Aquí Otro de Zipayos Porque A ver La conquista De los Marata Esto de Missouri Es chungo Vale Pero es chungo De verdad Porque trae muchas tropas Y es chungo Puedo llegar a ser chungo Ay mierda No cambié la tecnología Ojo No Acabo de pasar ahora mismo Bueno Pues nada Vamos a tirar directos La formación en cuadrado Es muy buena Voy a darle la formación en cuadrado Porque en cuestiones de número Siempre viene mejor Vale El tema de la bayoneta Total La bayoneta encastrada Que es lo que es esa bayoneta Es una bayoneta En la que cogen un cuchillo Y lo meten a presión En el tubo En el cañón Del arma Vale Que implica eso Pues que el arma Va a dejar de disparar Así que eso No tengo interés ninguno Milicia Voy a quitar Los que son milicias Y los que son Regimientos cutres Los quito Porque en el fondo Son caros de mantener Muy caros Y es una unidad de mierda Vale Entonces para tener Paseando Cosas caras Prefiero no hacerlo Bueno Pues entonces Estamos bloqueando aquí Voy a Guardar rápido Y voy a Atacar 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 ya Bueno Como este hombre Estos de aquí Siguen Pueden moverse más Joder Me encanta que tengan Tantísimos puntos de movimiento Los barcos Es que en serio En el juego original Esto no tiene sentido Mira le acaban de destrozar aquí Un puerto Vale Y el desembarco Cuando no hay puerto Esto es lo que pasa O sea que se tarda Un turno a mayores Habrá que echarle huevos A esto Habrá que echarle huevos Habrá que echarle maña Habrá que ser holandeses A ver señor Bandusen Tienes que conquistar eso Búscate la vida Bandusen Pero conquístamelo bien Hay que pasar turno Señores Otro turno más Vamos allá Había llegado mi flota África Se me olvidó revisarlo Pero yo creo que no Gráfica Saco marfil Hay que mirarlo bien A ver que es lo que pasa Suecia Suecia me encanta O sea Aquí en el Empire Es una campaña Divertida De muy perra Vale Muy perra El Impreum All La marca Portugal Gran rival Portugal Y piratas Gente detectado Bartolomé Bueno no se que ha pasado Y la flota llega Acaba de llegar justo ahora Vale Pues entonces Nos metemos aquí Vale Aquí vemos que no hay nadie Perfecto Ya tenemos nuestro primer Punto Comercial pillado Lo ideal sería Pues pillarlos todos Vale Pero bueno Tampoco Va a ser así Hemos reclutado Aquí Otra flota Otro fluid Slup Bridge Sexta Esta flota la voy a dejar aquí Va a ser mi flota De esta zona Y por ejemplo Me voy a ir al teatro De las Filipinas Porque yo creo que no Monopolio Una vez mueren los piratas Ya no hay más piratas Entonces dejámoslo así Voy a reclutar Un montón Voy a dejar así preparados un montón Sé que cuesta mucho dinero Pero bueno Construcción Muy bien Vale Ya no puedo construir nada más aquí Porque necesito tecnologías Vale 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 Muy bien Esto es bueno Esto es bueno Vamos a reclutar Bueno voy a cancelar algún barco Pero total Me he sobrado Vamos a reclutar Cañones Mejoramos los cañones Y voy a reclutar Dos de estos Y ya está Missouri Tengo que comérmela Vale Esto fuera Smash Paul Nada La invención De la vacuna Un crack El que la inventó Muy 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 Dios O sea Muy No sé Muy Cazurrillo Pero muy crack Vale ¿Cómo haremos aquí? Yo creo Creo que voy a echarle huevos Y creo que los voy a mantener En el asedio Durante Va Son dos turnos Para poder construirme barricadas No hay prisa Creo que los voy a tener ahí Bloqueando Y yo creo que es lo mejor Que puedo hacer A ver Ejército ya tengo uno aquí Vamos a ver que pasa Si le quito los impuestos Vale Podemos mantenerlo Si eso Contrato otro en milicia Y oye Y siempre puedo Venir Recoger aquí tropas ¿Cuántos puntos tiene? Yo creo que le da Tiempo de más O sea Vamos allá Vengo Por Dios Que me funcione Me cago en ¿Uno? Voy a meter el otro Otro Aquí voy a cancelar El que voy a reclutar Voy a reclutarlo aquí Milicia colonial Milicia Son los dos igual de malos No La milicia es mejor Vale Vale Y ahora vamos Aquí Hacer bloqueo Y ahora nos movemos aquí Ejército Perfecto Perfecto Ya tengo refuerzos Y bloqueamos aquí Perfecto Oye Ahora tengo tropas de más Como para tenerlos ahí cercados O sea Ahora eso ya cae Si o si No necesito ningún tipo de habilidad Cae por el propio peso numérico Pues nada Hemos vuelto a gastar Toda la pasta que teníamos Que era un montón Y tenemos este ejército Aquí creciendo Vamos a Pues nada Vamos a coger aquí Pues todo esto Lo unificamos Bueno igual El de milicia Si que lo voy a dejar Igual Dentro Por si acaso No lo sé Vale Aquí Tenemos Dos fluids Dos voy a enviar a África Pero a otros puntos En vez de al mismo Petar el mismo Voy a pillarme a otro Para tener ahí Pues eso Superioridad numérica No sé Bueno Pillar muchos Tener monopolio Superioridad numérica Sino monopolio Voy a quitar de aquí Uno Y este uno Que he quitado de aquí Lo voy a hacer Aquí O dejo el dinero No Reservo el dinero Reservo el dinero Vamos poco a poco Y ya está Esto se está convirtiendo A un ritmo Lento ¿Cómo va? Educación Ignoración Se está a cuatro Vale Está a buen ritmo Buen ritmo Pues entonces Nada Nos volvemos a esta zona Echamos un ojo Estamos reclutándolo Ah Aquí Pues ya está Perfecto Lo reclutamos aquí Y lo enviamos Al otro lado Del mundo Pues venga Ahora sí Pasamos otro turno más De los dos primeros capítulos Fueron un turno cada uno Ahora ya Empieza la cosa a estar más natural Y entonces pasamos ya Varios turnos en cada capítulo Novento Yo creo que ya en este turno Es cuando toca La rendición de los piratas Y que nos atacarán Pero nosotros podremos hacer barricadas Que es lo que quería Confederación Marata Me piden Una tecnología Y una alianza militar No No te voy a dar ninguna tecnología Es precisamente lo que me faltaba Darles tecnologías A estos inútiles Tengo que tener cuidadillo Con la India No ir de muy sobrado Aunque se pueda conquistar bien Por eso Porque hay que tener cuidadillo Tecnologías Todas militares De momento Nada de andar con otro tipo De tecnologías Necesito Hola Adiós barcos Necesito tecnologías militares Dinamarca Saqueando una ruta Portugal Sigue con los Joder chaval Cazo almirante Que tiene Portugal ahí Terrorífico Y piratas Los bereberes Que son Piratas Piratas Se piran No se donde se están pirando Están en la zona esta De Madagascar ¿No? Tecnología Que vamos a descubrir Me encanta este cuadro La formación en cuadrado Perfecto Lo siguiente que me va a intentar Investigar es Lo que quería La encastrada Perfecto ¿Por qué quiero la formación en cuadro? Porque veréis La formación está en cuadro Lo voy a decir En temas de Inferiabilidad numérica A mi en este juego Me ha funcionado bien Se supone que es contra caballería ¿Vale? Pero incluso contra Mayor número Te enfrentas contra muchas masas Por ejemplo en la India Que ocurre constantemente Pues como disparan por todos los flancos Funciona bien ¿Vale? Vale Este lo envía a Brasil Estoy haciendo dinero ahora Estoy haciendo un montón de dinero Vamos a hacer dos fluids aquí En esta zona de aquí Vamos a hacerme Otro Después aquí está construyendo Lo que tiene que construir Aquí tiene otro fluid Lo vamos a seguir enviando A esa zona Además esa zona la puedo defender fácilmente Entonces por eso lo hago Y voy a pillarme todos los puntos Luego Quiero un monopolio Un monopolio brutal Vale Vamos a mejorar la artillería En esta zona Tres, cinco Vale Fenomenal Aquí estamos bloqueando Y aquí Sabemos que tienes ejército Bueno Sigamos con la rendición Un turno para la rendición Esto va Esto va Esto va señores Esto va Tiene que caer Tenía que haber reclutado aquí Las tropas Que Curacao es un punto guapo Gobierno militar Me permite contratar Bueno luego Infantería colonial No tenía que haberlas contratado aquí Ni aquí Muy mal Un gran error Y me acabo de dar cuenta Tarde ya Da igual Luego si eso las quito Las desmantelo Y pista Y ya está Vale Vamos a hacer ahora sí Infraestructura en esta zona Y el resto de dinero Lo guardamos en la saca Siguiente turno Pazo flota Que tiene Gran Bretaña España Enviando gente Allá a convertir Hay un misionero Ojo puta Perito Manos Ha quedado pillado el juego Querrá hacerme una propuesta Estará haciendo propuestas ¿Qué pasó? Está moviendo barcos Uh Acabo de pillar un punto Bueno Da igual Igual es mejor Que fortalezca al mío Por si acaso me atacan Para que pueda defenderlo En esa zona Porque es mi zona en Klenke La de África Y es que la flota Que tengo en Europa No la quiero mover Porque me va a hacer falta Para defender mis puertos Porque me bloquean el puerto Principal Y ya está Todo el dinero De todos los comercios Se fue al garete Entonces necesito una flota poderosa Perimogol A2B Piratas Atacan a las 13 colonias Y Acaban de salir Pues venga Vayamos allá Batalla Voy a quitar La pantalla de carga Para que no rayéis Un montón Estamos de nuevo Ya estamos Para desplegar Las tropas Y No No me deja Establecer barricadas Una pena Porque Era lo que yo quería Bueno Pues entonces Vamos a ver Vamos a echarle un ojo Al terreno A ver donde puedo desplegar Para hacer mis estrategias De Capullo Igual aquí Igual estoy por Desplegarlos Bueno Igual hacer una línea De batalla El general Si que lo voy a esconder No quiero que me Que me Que me Que le destruyan Que le metan ahí Ostiones Vamos a hacer un grupo Y vamos a hacer Por ejemplo Así Vale Lo voy a quitar Del grupo Otro grupo Y Y lo voy a poner Aquí Vale Este fuera Vamos a poner Sí Igual la milicia Primero Para que Lleva un poco De hostias Esto lo vamos a poner Aquí Esto así Esto así Y Ya Milici 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 Bueno pues entonces Batalla Si Podría usar Muros Como cubierta O sea Como cobertura Pero Creo que no tengo Ningún interés De momento A ver Lo que voy a hacer Es Estos cabrones Van a bombardearme Lo sé Creo que lo que hay que hacer Es primero Desgastar estos un poco Después Atacarles Mil coagos Bien Igual no me interesa mucho Estar cuando ellos Tienen artillería Aquí esperando Pero bueno Pum 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 Una baja Que me acaban de hacer No La táctica culo duro Cuando el ejército Enemigo Tiene Artillería Nunca Nunca Funcionado Avanzamos Nuestras tropas Tendremos un Combate Ahí Vamos a avanzarlos Dios Los tambores Me ponen Palotisimo Perfecto Recordad Que yo tengo Ahora La Pero claro No los tengo Las milicias Los tengo Solo En los ejércitos Regulares O sea En las unidades Regulares Del ejército Y voy a decir Que recordad Que tengo El cuadrado Y el cuadrado Para la gente Que está en los flancos Siempre ha venido Muy bien Ido Deprisa Y deprisa Ahora Este juego Me gusta mucho Jugarlo sin música Aunque la música Me parece preciosa La de este juego Es muy buena Me gusta Por Por los tambores Y la pólvora Y el sonido Porque el sonido Es increíble Increíble En serio Venga Vamos a dejar Que disparen Estos No sé Parece que Como que me están Intentando Flanquear Hostia En serio Ya van a huir En serio Ya van a huir Muy bueno Bueno Este Este unidad Que tenía en reserva La voy a mover aquí Porque parece que Como que me quieren Flanquear Parece que esto Va a ser una victoria Fácil Espera Que yo en este juego Me gusta mucho rolear Y en vez de enviarlos Corriendo Los voy a enviar Andando Porque esta gente Las largas marchas Estas que hacen Vale Ya están huyendo Tanto miedo Que me metíais Con los piratas Y no son siquiera Un rival Para Holanda Vamos a ir avanzando Poco a poco Ahí estamos Yo lo vuelvo a decir Para mi este juego A pesar de que sea Posiblemente el peor De De Sea O al menos El que peor fama tiene Puede ser el más logrado Si te gusta la época Puede que uno sea El que más lo disfrute Me están haciendo pupa Los morteros Pero no quiero Que me destruyan Al general Por nada del mundo Venga Vamos a usar Este ejército Esta unidad Para flanquear Y hay que seguir Al intercambio De fuego Venga En general No lo voy a tocar De momento Para andar flanqueando Ni nada Por el estilo Voy a avanzarlo Un poquillo Mira esto es como van Flanqueando Tranquilamente Atención Apunten Apunten Ahora Apunten Venga Venga Fuego Buah Que pepino Ahí está Ahí está Les estamos dando Bastante candela Ahora estos Que se avancen Vamos a ir avanzándolos Son las mejores tácticas Disparar Y avanzar Disparar Y avanzar Descarga Avance Descarga Avance Me están disparando Al general Para variar Vamos a dar un rodeo Si que nos están dando Un poco de guerra Ahora mismo Los piratas Pero tampoco Por mucho tiempo Están ganando Ligeramente Dicen No por mucho tiempo Perfecto Perfecto Ahí 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 Qué cabrones Tienen unos piratas Como defendiendo La artillería Por lo que no puedo Hacer un ataque rápido Con la caballería Con el general Bueno Estos van a tener Que empezar a avanzar Y estos también Perfecto Bandus Lo estás haciendo bien Y lo vuelvo a decir Me gusta avanzar Andando Porque es más rolero Vale Esto es que Alto Que tienen que hacer Una descarga Fuego Vamos ahí Disparad Alto Y esto Lo voy a tomar A A mano Venga Una carga Asalto a bañoneta Asalto Estos intentan Flanquearme Atacarme al general No lo voy a No les voy a dejar Vamos Asalto ahí Toma chaval Que morterazo Les acabo de meter En toda la cara Vamos Fuera Me gustaría Que se pudieran Capturar piezas De artillería Que esto es algo Muy de la época Bueno de siempre Desde que se inventó La artillería Pero que no tiene cabida ¿No? En este tipo De juegos Ni siquiera En el Europa Universalist Fijaos Aguantad Apunten Apunten Venga Joder Sois unos lentos Apunten Fuego Toma Dios El sonido Vale Perfecto Hemos capturado Ya lo que nos faltaba Por capturar Mira Si hubiera por ejemplo Tenido la bañoneta Encastrada Ahora mismo Ya no podría Hacer que mis tropas Recuperaran La capacidad De fuego Al mismo Ya quedarían Como Entorpecidos Hostia Me están dando Las balas Están atravesando Mi unidad Y me están matando A mis propios Hombres del general Y esto no lo puedo Consentir No les falta nada A los piratas Por ser rendidos Muy brava La defensa Muy estoica Pero no nos va a servir De nada Y estos Atacándome Como por detrás No que valientes Con el arma A dos manos A ver que hace Vamos a ver el combate Venga Johnny Tú puedes Defiéndete Vamos ahí Ah ya está Muy buena Johnny Les has asustado Ah que no Que no No son capaces Y al final La milicia En grandes números Puede ser útil Por eso Porque son muchos Disparando a la vez Pero La milicia No evoluciona Y las tropas Regulares Si Cada Cosa que investigas Se la puedes aplicar Muy bien General Bandus Has hecho bastante bien Hay bastantes bajas Por cierto No se que dirá El parlamento Consejo Senado Congreso Llamemoslo X En la república holandesa Ellos sabrán valorar Tu Rendimiento Tu Tu desempeño En esta batalla Pero por mi parte Bueno Me da igual Cuantos hayan muerto Siempre y cuando Hayamos vencido Yo soy así Hemos tenido muchas bajas Así que El tema de las bajas No se si es más Por demérito De nuestro general Y su falta de empeño O por Mérito De los piratas Y su estoica Resistencia Eso Lo vuelvo a decir Parlamento Holandés Habrá de decirlo Parlamento Senado De todas maneras Esto está Visto para sentencia Venga Cargad contra estos De aquí atrás Son los que quedan Vivos Vamos Retreat Me hablan en inglés Putos piratas Queda alguna unidad Viva de ellos ¿Qué es esto? Acabamos de matar Al general enemigo Y victoria Muy bien Finalizamos batalla Y ¿Victoria heroica? Pues victoria heroica Gente Banduz Creo que la ha hecho Muy bien Creo que ha hecho Lo que tenía que hacer La verdad es que Me parece que Si no hubiera traído Las tropas de refuerzo Igual me habría llevado Un breve susto En esta batalla Que la hubiera ganado Puede ser Pero habiendo empleado Seguramente La unidad de caballero Y del general Este es el recuento De bajas Acabo de llegar A Holanda Hemos desplegado Mucho más número Que ellos Pero ellos tenían Piezas de artillería Hemos perdido 472 hombres Unos 500 Nos quedan 1300 Y ellos perdieron Pues un montón De más Enemigos Vamos a ver Las estadísticas La guardia del general Perdió a 6 hombres Bueno 26 Pone de bajas No sé Me parece excesivo Igual mataron a alguien Por ahí No me enteré La milicia colonial Después de los 400 Perdió 100 Pero hicieron 138 De bajas La unidad que más bajas Hizo fue La infantería De línea colonial Como no Con 212 Perdiendo 87 Muy bien Pues Así está el tema Y Antigua Ha sido Conquistada Acaba de llegar Una flota A ver Vamos a ver Este está Lleno de portugueses Y Venga Perfecto Ya estamos comerciando No sé con qué No sé qué es lo que sacamos de aquí Creo que especias Pero bueno Otra flota Llega Aquí Llegan dos Pues muy bien Lo que os digo Quiero tener el monopolio De esta zona Bueno si quiero tener el monopolio De esta zona Tan simple como cogería Hacer esto Joder Que parezco nuevo Hemos reclutado Muchos más barcos 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 En todas partes Hemos capturado Las islas Y hemos destruido A los piratas Este ha sido el recuento Del capítulo De hoy Así que Bueno os voy a preguntar Primera propuesta Va a ser ¿Qué construyo en esta zona? Aquí sí que os pregunto De verdad ¿Qué creéis que es más conveniente? ¿Un Campamento Del gobernador militar O Una casa de estado? Eso es la primera propuesta Segunda propuesta Debería atacar Esa es la primera Respondeme primero a esto ¿Vale? Antes de decir nada Luego vosotros proponed lo que queráis Pero primero Responded a lo que yo os pido Os pido Construir aquí en Paramaribo ¿Vale? En la Guayana holandesa Aquí nada Aquí esto lo tengo que reparar Tengo que ver Qué es lo que pasa Aquí La cosa va bien Lo mismo Aquí también la misma pregunta Para Trinidad y Tobago Campamento del gobernador O casa del estado ¿Vale? Es decir El gobierno civil O gobierno militar Gobierno civil O gobierno militar Hay que tener en cuenta Que en Curacao Y en las islas de Barlovento Creo que es En Antigua Son campamentos Militares Tenedlo en cuenta Después La propuesta De verdad va a ser ¿Debería de atacar Sí o sí En el próximo capítulo Haciendo un buen ejército Es decir Decidme qué unidades Me faltan A Missouri Yo lo he dicho ¿Vale? Yo lo he dicho Y antes de que me olvide Voy a seguir enviando barcos A la zona de Malasia Porque la quiero tener Entera para mí Así que Te hay que tener en cuenta Que en el próximo turno Ya podré hacer Los cañones mejorados ¿Vale? Los que son móviles ¿Debería hacerme Un ejército De hasta cuántos hombres Cuántos creéis Que podrán ser útiles Y atacar ya a Missouri? Esa es la propuesta Es decir Tenéis que responderme En el próximo capítulo Es ¿Qué edificios de gobierno Hago en América? Y segunda propuesta ¿Debería atacar a Missouri? En caso afirmativo ¿Qué ejército Tengo que usar? Y ya está Nada más Ya sabéis Que la política pacífica De expansión por Europa Es la que es Hemos votado Todos eso Muchos no Pero es lo que tiene La democracia Que es muy puta Y luego ya Iremos viendo Qué es lo que vamos haciendo Malta Crimea Estambul Venga gente Nos vemos Recordad Votar las propuestas Votar positivamente Las propuestas De vuestros compañeros Las que creáis Las que creáis Que son De verdad interesantes Y no sé Yo tardo una semana En subir los vídeos Hoy es domingo Lo acabo de grabar Lo voy a subir Ipso facto Una vez rendericen Y nada Después de un día O así Volved a entrar en el vídeo Para ver lo que ha propuesto La gente Es decir Si lo subo hoy Mañana volver a entrar Para ver las propuestas De vuestros compañeros Y votarlas Y nada Yo Normalmente Jueves Viernes Sábado Domingo Va muy tardar Pues es cuando Grabo el capítulo Así que digamos Que las votaciones Se cerrarían un jueves ¿Vale? Así que Venga Espero vuestra participación Ya sabéis Gobierno Civil o militar Indicadme cuál en cuál Atacar Misuri ya O seguir con la Expansión super pacífica Y en caso de atacar ¿Qué ejército? ¿Qué proporción De infantería? ¿Qué unidades de infantería? ¿Cuánto de caballería? Por favor Que sea un ejército optimizado Porque Vale Hacemos dinero Pero no somos tampoco La hostia ¿Vale? Pues venga gente Nos vemos Hasta el próximo capítulo